Es que ya, ya no pienso en ella Trato de olvidarla, refugiado en las botellas Acepto perderte, intentaré ser más fuerte Me ganan las ganas, pero prefiero no verte Es que ya, ya no pienso en ella Trato de olvidarla, refugiado en las botellas Acepto perderte, intentaré ser más fuerte Me ganan las ganas, pero prefiero no verte Baby, la verdad, no hay oportunidad Tantos bellos momentos que llegaron a un final Prometí amar de estar contigo para siempre Y ahora mal me pagas y me castigo en no verte Me pongo a pensar, ¿por qué no salió mal? Todo estaba planeado, no te tenías que alejar Sé que tengo mil errores, aún así quise intentarlo No fue suficiente, siempre vas a reprocharlo Y sé que no vas a volver, eso lo tengo claro Y aunque me toque perder, oro no será en vano Y sé que no vas a volver, eso lo tengo claro Y aunque me toque perder, oro no será en vano Es que ya, ya no pienso en ella Trato de olvidarla, refugiado en las botellas Acepto perderte, intentaré ser más fuerte Me ganan las ganas, pero prefiero no verte Es que ya, ya no pienso en ella Trato de olvidarla, refugiado en las botellas Acepto perderte, intentaré ser más fuerte Me ganan las ganas, pero prefiero no verte Puede ya pasar, mil horas si no estás Me puedo atormentar, pero sé que pasará Te extrañaré mujer, quiero tocar tu piel Me frena el saber, que nada saldrá bien Y sé que no vas a volver, eso lo tengo claro Y aunque me toque perder, oro no será en vano Y sé que no vas a volver, eso lo tengo claro Y aunque me toque perder, oro no será en vano